Vamos a proceder ahora ya. Gracias. Hola, buenos días. Ante todo agradecer a los miembros de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia por permitirme hoy estar aquí. Quiero comenzar mi intervención dando las gracias al Grupo Parlamentario Unidos Podemos por haberme invitado a comparecer en esta comisión en calidad de víctima del mayor escándalo ocurrido en este país en el siglo XX, la trata de seres humanos. Mi nombre es Inés Madrigal, eso dice mi documentación, pero está falsificada. Un médico, el doctor Eduardo Vela, ginecólogo que trabajó en clínicas y hospitales de Madrid y que fue director médico de la clínica San Ramón, me regaló a mis padres adoptivos. En el año 2010, cuando ojeaba el periódico El País, me encontré un artículo en el que hablaba Antonio Barroso, presidente de Anadir. En ese artículo Antonio contaba cómo él y su amigo fueron comprados a plazos a una monja en Zaragoza y hablaba de que esta práctica era muy habitual en todo el territorio español. Esa misma mañana me puse en contacto con él. A los pocos días me llamó y me preguntó si mi partida de nacimiento estaba falsificada. Le dije que no tenía ni idea. Me enteré con 18 años que era adoptada y que siempre pensé que el mío era un caso único de una mujer que no me pudo tener. Solicité los documentos al registro, la partida literal de nacimiento y el legajo de nacimiento. El legajo de nacimiento son los papeles que nos dan en el hospital para que los llevemos al registro y que da lugar a la partida literal de nacimiento. Cuando llegáramos a ambos documentos, pude constatar que, efectivamente, toda mi documentación estaba falsificada. Y la persona que declaraba haber asistido a un parto que nunca existió en realidad de una mujer estéril era el médico Eduardo Vela. Asimismo, quiero compartir con sus señorías que, aunque ella no me parió, tuve mucha suerte porque yo nací en su corazón. Otros no han tenido esa suerte, lo han pasado muy mal. Un buen día le dije, mamá, no me queda más remedio que denunciarte con estas palabras. Y, desgarrada completamente por el tremendo dilema al que tenía que enfrentarme, le comuniqué a mi madre en 2010 que la tenía que denunciar a ella para conocer el origen de mi propia vida. Mi madre, de 87 años, que me escuchaba al otro lado del teléfono ni se inmutó. Inés Pérez no pudo tener hijos jamás, aunque eso sea lo que figura en su libro de familia. Tampoco adoptó nunca a un bebé. Inés Pérez, en realidad, era la falsa madre de una falsa hija por obra y gracia del doctor Eduardo Vela. Mis padres vivían en un pueblo de aquí, en Los Molinos, y mi madre colaboraba en un convento de las hermanas misioneras de Jesús y María, ayudando a las monjas a cuidar de los bebés que allí había. Estos bebés eran de madres solteras que tenían que trabajar sin apoyo familiar por estigma social. Al cabo de un tiempo y al no haber plazas en el convento, mi madre se hizo cargo de un niño. Estuvo con él dos años. Aquel favor tan especial lo pidió un jesuita, el padre Félix Sánchez Blanco. Un buen día, la lechera del pueblo de Los Molinos, que era quien tenía teléfono, la llamó y le dijo que la habían llamado de la clínica San Ramón, que estaba en el paseo de La Habana y que tenía que personarse allí. Ella y mi padre llegaron y se encontraron con el doctor Eduardo Vela. Eduardo Vela fue muy amable con ellos, eso siempre lo contaba mi madre, y les comunicó que tenía una niña, una hija de buena familia, que tenía un embarazo, que los padres le habían dicho que la iban a repudiar si se quedaba con el bebé y que él le iba a figurar todo el embarazo con cojines, que cuando llegara al pueblo tenía que simular que tenía náuseas, que no se encontraba bien, que dejara de ir a la peluquería. Todas estas cosas me las contaba mi madre y la verdad es que pues eran un poco extrañas, ¿no?, cuanto menos. Después de aquello se marcharon a otra vez de nuevo a Los Molinos y al cabo de seis días volvieron a llamarla y esta vez le dijeron que llevara ropita de recién nacido. Así lo hicieron, se personaron otra vez en San Ramón y efectivamente yo ya había nacido y Vela pues les tenía preparado su regalo, ¿no? Le dio los papeles para el registro civil y les dijo que fueran a inscribirme. Antes de despedirse mi madre siempre contaba que el ginecólogo les explicó que debían de ponerme en un cochocito con bolsas de agua caliente y les recomendó que si yo me ponía mala no fueran a ningún sitio, que solamente le llamaran a él. Hoy en día creo firmemente que yo era material de desecho, era una niña prematura y creo que no era vendible. La causa fundamental es que si me moría me tenían que reponer y eso no era un buen negocio. Antes de morir el padre Félix, fuimos a verlo y, bueno, el padre Félix nos comentó que efectivamente le había pedido este favor a Eduardo Vela. Denuncié los hechos en el año 2011, presentamos 261 denuncias en Fiscalía General del Estado. Esas 261 denuncias, absolutamente todas, se archivaron. En el año 2012 me puse en contacto con el letrado Guillermo Peña Salsamenti y decidimos denunciar en el juzgado. Se presentó la denuncia en el decanato el día 16 de abril del año 2012. El auto de procedimiento abreviado en una fase intermedia fue el 27 de abril del 2016 y, por fin, se decreta el auto de apertura del juicio oral el 7 de febrero de este mismo año. Ahora mismo estamos esperando que la audiencia provincial ponga fecha a la vista oral. Este caso solamente es una historia, una historia más entre miles de historias terribles. Les voy a contar, con su permiso, dos más. La primera es de Salvador. Salvador era un vecino de Terrassa que, con 22 años, quería presenciar el nacimiento de su segunda hija. Cuando cuenta cómo era su niña, él dijo que era una niña preciosa. Por supuesto, nació viva. La mala fortuna que hizo que su mujer empezara a sentirse mal. Los médicos decidieron trasladarla al Hospital Vallebrón de Barcelona. Salvador se fue con ella. Dejaba a su hija en buenas manos en el hospital de Terrassa. Poco después, desgraciadamente, la mujer de Salvador fallece. Roto por el dolor y, cuando está velando el cuerpo de su mujer, su cuñado le da otra mala noticia. Viene del hospital de Terrassa, donde le han comunicado que también la niña había muerto. Salvador cree enloquecer. Entierra a su mujer y regresa para enterrar a su hija. En la documentación que acredita la muerte del bebé, lee, presa del estupor que la niña había nacido muerta cuando él la vio viva. Cuando va a reclamar con la verdad que él vio, le aconsejan que lo deje, que la pena no le deja ver. Realmente, finalmente, él lo dejó, abandonó. El hombre vencido enterró la caja que, totalmente señada con clavos, le habían dado en el hospital. No le dejaron ver el cuerpo. Hace aproximadamente unos seis o siete años, y convencido de que vio a su hija viva, decidió sumar aquellos restos. Esperaba no encontrar nada, pero sí encontró. Había un cadáver. Al realizar el análisis genético descubre que aquellos restos pertenecen a un varón y que, por supuesto, no es su hijo. Archivaron el caso. Esperanza Ornedo, presidenta de esos bebés robados Huelva, me ha remitido este caso escalofriante del año 2001, siglo XXI, señorías. Es el caso de Isabel Lourdes Rodríguez. Corría el año 2001. Lourdes se queda embarazada a sus veinticinco años. Vive con su novio. La noticia les llena de alegría. Y más cuando se enteran de que es un embarazo gemelar, son gemelos. No se extrañan. En la familia de Lourdes hay varios casos. Todo ha ido bien y por fin ha llegado el momento. Al fin verá la carita de sus pequeños. Le dan ingreso a la espera de que Lourdes rompa aguas. Le han hecho una radiografía. Ella pregunta y le dicen que no pasa nada, que ya está cumplido y que no hay ningún riesgo. Lourdes comienza a sentirse inquieta. Se la lleva el celador al paritorio. Le practican una cesárea. Los bebés no están en posición cefálica. Es la primera noticia. Lourdes empieza a no dar crédito. En el quirófano hay varias personas. El celador que le ha llevado un par de enfermeras y un ginecólogo. Nace su primer hijo. Le preguntan qué nombre le va a poner. Ella contesta que Alejandro. Pregunta cómo está. Le dicen que viene y se lo llevan al nido. Nace su segundo hijo. Esta vez nadie pregunta. Nadie dice absolutamente nada. Lourdes recuerda un gran silencio en el paritorio. Nadie se interesa por cuál va a ser el nombre del bebé. Una enfermera lo envuelve en una sábana y sale con él por la puerta. Será la última vez que lo vea. Ella pregunta qué ocurre. Nadie responde. La angustia hace su aparición en el ánimo de Lourdes. Después de unos eternos minutos insistiendo, el celador que ha estado todo el tiempo en el paritorio es quien le contesta a Lourdes. Le dice que el bebé ha muerto. Que es mejor así, que venía con problemas. Horas más tarde, las enfermeras, ante las preguntas insistentes de la familia, les dicen que el niño llevaba fallecido tres días en el vientre de su madre y les enseñan momentáneamente un bebé amoratado. Le piden al padre que vaya a firmar el certificado de defunción. Roto de dolor, se acerca al mostrador. La enfermera, con cara de estupor y sorpresa, le comunica que no tienen constancia de que ningún bebé haya fallecido. Cuando regresa, le dicen que vuelva más tarde, que se tome un café y se tranquilice. Cuando regresa ya lo tienen todo preparado. Al interesarse el padre por el entierro, le comenta la enfermera que esos entierros cuestan unos tres mil euros. Son de una familia humilde y el padre les dice que no tienen ese dinero. La contestación del hospital será la misma que en otros miles de casos. Ya nos encargamos nosotros. Lo llevaremos a fosa común. Hoy en día sabemos que la fosa común se cerró en el año 1990, once años antes de que naciera este niño. También sabemos que la funeraria se hacía cargo de estos entierros por un valor de mil doscientos euros, no tres mil. Doce años más tarde, Lourdes se vuelve a quedar embarazada. Vuelve a ir al mismo hospital de Huelva. Allí le dicen que no hay historial, que es como si no hubiera parido nunca allí. El caso de Lourdes fue denunciado. Fue denunciado en el prescripción. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿de verdad creen ustedes que se puede archivar por prescripción un caso de estas características ocurrido hace tan solo hace 16 años? Nadie fue llamado a declarar. Mientras que Lourdes, al igual que miles de madres, sabe que su hijo está caminando por las calles de alguna ciudad. En este caso es un menor. ¿Qué se les ocurre que podía haber hecho el Estado para evitar su inacción? Justamente lo que no hizo, pensamos nosotros, que era investigar de oficio. Es muy duro asumir para una madre que no es lo mismo que los hechos ocurran en Madrid, donde aquí sí se investigan. Tenemos esa suerte, yo tengo esa suerte, que, por ejemplo, sucedan en Cádiz o en Huelva o incluso Vizcaya, donde por unificación de criterio de las audiencias provinciales todo se archiva por prescripción en cuanto entra en un juzgado. Me causa una enorme pena estar contando aquí, en el Congreso de los diputados de mi país, solo unas pocas de tantas historias de dolor como he tenido que oír en los últimos años. Durante años a todos nosotros nos tomaron por locos, por desequilibrados. Mujeres a las que les querían hacer creer que el dolor por la muerte de su recién nacido les impedía ver con claridad y asumir su pérdida. Se las trataba como histéricas, chaladas que solo se recuperaban cuando tenían otros hijos. Muchas olvidaban hasta la fecha de parto. ¿Se acuerdan del año? No se acuerdan de los meses ni se acuerdan de los días. Los bebés robados pasábamos a ser adoptados o hijos falsos con toda la documentación falsificada. Muchas veces la víctima, el adoptado, ha sido el último en enterarse. Las vidas se les han derrumbado de repente. Hemos tenido crisis de identidad cuando las historias han salido a la luz, cuando hemos sabido la verdad, cuando algún familiar ha contado algo, cuando fallecía alguno de los progenitores. Como pueden apreciar, sus señorías, podríamos pasarnos días enteras compartiendo semanas, días enteras… Perdón, estoy nerviosa, me tienen que disculpar. Compartiendo con ustedes todo lo que las asociaciones conocemos. La presidenta de la Asociación Alumbra de Málaga, María Bueno, que busca a su hija, les ha preparado un documento con todas las acciones que se han llevado a cabo por parte de las asociaciones. En dicho documento figura tanto su contacto como el mío, por si en algún momento necesitan ampliación, información o alguna aclaración. Como presidenta de bebés robados de la región de Murcia, les puedo contar dos momentos muy importantes que he vivido en primera persona en mi vida. Una ha sido el día 27 de enero del 2011, como ya les he dicho, se presentaron en Fiscalía General del Estado las 261 denuncias. Después nos fuimos todos a comer. Me hubiera gustado que hubieran estado allí. Nos mirábamos las caras buscándonos y nos preguntábamos continuamente las fechas. ¿En qué fecha has nacido? ¿De cuándo usted busca? O sea, fue impactante. Y ahora quiero comentarles que nos hemos reunido varias veces con el Ministerio de Justicia. Hemos realizado ya en reiteradas ocasiones varias peticiones urgentes para todo nuestro colectivo. Llevamos años ya solicitando lo mismo. Lo primero son la gratuidad de las pruebas de ADN en el registro ministerial. La devolución del dinero de los perfiles a las familias, ya abonados por ellas. Solicitamos que la información que guarda el ministerio sea evidentemente encriptada para evitar una posible manipulación de nuestros datos. No nos fiamos, señorías. Se trata de garantizar un proceso lo más transparente posible y, por supuesto, que el cruce se haga efectivo. En segundo, la creación de grupos policiales especializados en los delitos de robo de recién nacidos y adopciones irregulares, que, como ya se hizo en Argentina, propicien la localización de personas y los reencuentros familiares, que es nuestro primer objetivo, créanme. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que las víctimas tengan acceso al Tribunal Supremo. Solo esta instancia puede dictar una doctrina que unifique los criterios en todo el territorio nacional, de modo que se eviten desigualdades geográficas, como las que sufren las víctimas en Cádiz, Huelva o Hizcaya. Puesta en marcha de un programa de reconocimiento facial de búsqueda de familiares a través de las fotografías del DNI. Dicho programa ya existe. Está en la Universidad Carlos III, aquí en Madrid, y no incurriría en conflicto con la Ley de Protección de Datos actualmente vigente. Iniciativa ministerial para que, de forma oficial, se solicite la apertura de los archivos eclesiásticos, que pueden arrojar mucha luz sobre nuestras búsquedas e investigaciones. Por último, que se reconozca el estatuto de víctima conforme a la declaración de los principios básicos de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder de la Asamblea General de Naciones Unidas, tal y como le hemos reclamado al ministro en anteriores reuniones. Ese sería un primer paso para que las víctimas reciban un trato más justo. Con el debido respeto a la división de poderes en la que se basa todo Estado democrático y, por supuesto, el nuestro, les pido ayuda. Les pedimos que, en la medida de sus posibilidades, transmitan nuestra inquietud a todos los estamentos y que luchen con nosotros para que se haga justicia, pase lo que pase y pese a quien le pese. Como ven, nuestra labor es inmensa, señorías, y nuestros medios son tremendamente escasos, se lo puedo asegurar. Les pedimos, además, que cada uno de ustedes, en la medida de sus posibilidades, intercedan por nosotros, que hagan suya nuestra causa y que nos acompañen en este camino hacia la verdad. Cualquier apoyo será bien recibido, porque necesitamos de todo. Es más, les pediría que en esta cuestión dejaran de lado sus diferencias políticas. Estoy segura de que el camino para el consenso no es otro que el de los derechos humanos. Grandes juristas especialistas en derechos humanos, como son Pablo de Greif, relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, o el abogado español Miguel Ángel Rodríguez Arias y la propia Comisión Europea, nos reconocen como víctimas de crímenes contra los derechos humanos. Por eso les rogamos este necesario consenso. Las víctimas solamente queremos encontrar la verdad, encontrar a los nuestros. La sociedad y el Estado tienen una deuda moral con nosotros. El Estado no se dotó de los medios de control necesarios para evitar que esas situaciones se dieran repetidamente en todo el territorio de una manera sistemática. Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas y privadas para las que trabajaban, falsificaban documentos públicos, pervertían los registros inscribiendo personas con identidades falsas. Sabemos que se denunciaron públicamente tales hechos a través de diversos medios de comunicación, pero inexplicablemente nadie hizo caso, nadie prestó atención. Gracias. Acabo ya. En la información que se les ha facilitado pueden ver el artículo de la gran periodista María Antonia Iglesias, hecho en interview en el año 82 y que dio como resultado el cierre de la clínica de San Ramón, la clínica de la que era director Eduardo Vela. Judicialmente no se ha condenado a nadie, pero investigaciones como la que se publicó en el libro de la periodista Soledad Arroyo, los bebés robados de Sor María, testimonios de un comercio cruel, han demostrado que los robos se produjeron, que el comercio de seres humanos se produjo, que se produjo la falsificación de documentos públicos y que se nos ha negado sistemáticamente nuestro derecho a saber. Hoy en día tenemos que agradecer más a los periodistas que han investigado rigurosamente, como Soledad Arroyo o incluso en la actualidad Ana María Pascual de Interview, que a muchos jueces y ficales de este país. Y esto, francamente, créanme, no debería de estar sucediendo. Es importante saber qué ocurrió, qué sucedió con los nuestros, en qué condiciones nos separaron nuestras familias. Si nuestras madres viven y si algún culpable sigue vivo, es justo que pague por atribuirse competencias de un Dios. También queremos que se nos permita reconstruir documentalmente nuestras vidas. Le solicitamos que legislen para que todos nosotros, sin prejuicio de la ley de datos en vigor, podamos acceder de igual manera y en todo el territorio a informes médicos, registros de pacientes, informes de autopsia, historiales clínicos, partidas de nacimiento y defunción, legajos de aborto o todo tipo de registros en cementerios e iglesias. El robo de recién nacidos en las maternidades españolas hasta hace solo 16 años debe avergonzarnos a todos, a los canallas que se enriquecieron robándonos nuestras auténticas vidas, a los que consentían que ocurriera, a los que nunca atendieron las escasas denuncias que se presentaban y a los miles de ciudadanos que sabían lo que estaba pasando y miraban para otro lado. La sociedad tiene que saber que la dignidad del ser humano no es una cuestión de grados. Todos tenemos derecho a vivir la vida que queremos, pero a muchos de nosotros se nos ha quitado incluso la posibilidad de intentarlo. Por último, no quiero despedirme sin mencionar el caso de la ascensión López Rodríguez, una mujer almeriense que va a ingresar en prisión por haber contado en prensa cómo una monja organizó su adopción irregular. El Gobierno no quiere indultarla. Será la primera persona que entre en la cárcel por el escándalo de los niños robados y ella es una víctima. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el testimonio y por sus palabras. Gracias. Acto seguido intervienen los portavoces. No puedo dejar de emocionarme a pesar de llevar meses escuchando estos testimonios. Siempre que lo escucho se me pone la piel de gallina y a veces se me saltan las lágrimas, la verdad. En cualquier caso, hoy por primera vez comparece en el Congreso de los Diputados ante esta comisión de infancia una víctima del drama de los bebés robados, que si no es Madrigal. Gracias por tu testimonio. Quien es que lleva esperando meses a que se abra la vista oral contra el doctor Vela, que este fue imputado, como ya bien ha dicho, en febrero de 2016 tras diligencias que duraron varios años. Es un caso más. Entre los miles que comparten una misma historia. En la mayoría de los casos, el robo de bebés consistía en comunicar a las madres y padres que los bebés habían muerto durante el parto. Según las denuncias presentadas, estos robos se dividen básicamente en dos etapas. Los que ocurrieron bajo el régimen franquista, con otro tipo de legislación, y los que tuvieron lugar tras la aprobación de la Constitución, principalmente en los años 80 y con algunos casos incluso que llegan hasta la década del año 2000, como bien ha ejemplificado Inés Madrigal. Es decir, estamos hablando de personas que al día de hoy podrían haber sido sujetos de sustracción y roba y que son menores y viven en este país. Nos encontramos, por tanto, ante un mal funcionamiento del Estado, ante, como mínimo, una actuación negligente del conjunto del Estado, que, en primer lugar, no pudo evitar esas desapariciones infantiles forzosas y, en segundo, cuando comienzan las denuncias en el 2009, ha fallado y, por desgracia, sigue fallando en la tarea de localizar a las miles de bebés desaparecidos cuya entidad fue robada y que, a día de hoy, no conocen su familia biológica. Muchos ni siquiera serán conscientes de que sus padres no son sus padres biológicos. Dado que no se ha investigado, no tenemos ni idea de la dimensión de la que estamos hablando. Si hablamos de centenares de casos o decenas de miles, y ese es un problema que deberíamos resolver. Este mal funcionamiento del Estado de defensa de los derechos de los menores podría clasificarse, en mi criterio, con tres grandes categorías. Los bebés dados en adopción a cambio de un pago o como favor, es decir, de forma ilegal, que muchos fueron robados y otros muchos entregados. Los bebés robados o entregados que son inscritos como hijos biológicos de personas que, en realidad, no lo eran, o los casos de niños y niñas, tanto robados, que años más tarde fueron dados en adopción o adjudicados como biológicos. Evidentemente, como fue años más tarde, era por dictamen de un juez por medio. Tristemente que famoso es el caso de Ascensión López, que ha mencionado también Inés Madrigal, otra víctima en busca de su identidad. Su denuncia fue archivada, sin embargo, ya ha sido condenada y, desgraciadamente, no ha sido indultada por el Gobierno, como le pedimos. Iba a ser la primera persona que ingrese en prisión relacionada con la drama de los bebés robados. Entre las miles de denuncias archivadas, en muchos casos, sin tan siquiera tomar declaración a los denunciantes, tenemos casos con resoluciones judiciales sorprendentes. Para poder acortar mi intervención, me he quedado solo con una, que es el caso de Laura Pelales, también en Almería, en el que le quitaron el bebé a los dos días de nacer. Tiene varias partes de defunción con causas y horas distintas y en la exhumación, cuando se practicó. Dentro del ceretro no aparece un cadáver de bebé, sino del brazo de un adulto. El caso, sorprendentemente, es archivado y en el auto de archivo se alega por parte de la jueza la imposibilidad de investigar por falta de recursos. Y el propio Ministerio Fiscal plantea que, lamentablemente, no solo se dispone de tales elementos de trabajo, sino que la proporcionalidad de los medios de investigación necesaria excede en todos los parámetros los que se han observado en supuestos similares hasta la fecha, y no solo en la provincia de Almería, sino en el resto de la nación. Es decir, que no se investiga porque no hay dinero, lo cual es la primera vez que me encuentro con algo así. ¿Carecemos de instrumentos jurídicos para perseguir estos delitos? Pues no. El artículo 10 de la Constitución 10.1 de la Constitución española proclama el derecho a la propia identidad personal. Tenemos el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos. Tenemos el Convenio sobre el Derecho del Niño, el Protocolo en Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, ratificado por España y que reconoce tanto la desaparición forzosa de personas como la compraventa de seres humanos como fórmulas de crímenes contra la humanidad y de lesa humanidad. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzosas, en su artículo 25 dedicado a la infancia, establece que los Estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente a la apropiación de niños sometidos a desaparición forzosa, b la falsificación, ocultamiento o destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños. Y, en su punto dos, obliga a los Estados firmantes a adoptar medidas necesarias para buscar e identificar a los niños. Está ratificado por España. ¿Qué se ha hecho con estos instrumentos? Pues actualmente tenemos múltiples pronunciamientos. Está la circular de Fiscalía General del 2012, ignorada, como ha planteado Inés, por muchas audiencias de Fiscalías Provinciales. Está un auto de la Atención Nacional en que reconoce indicios racionales de al menos 30.000 niños desaparecidos. Nueve años después de ese auto, seguimos sin resolver un solo caso en el Estado español. Tenemos múltiples PNLs, entre ellas una PNL sobre dos robados aprobada en este Congreso hace un año y pico, en el 5 de abril de 2016. PNLs en Canarias, Murcia, Castilla y León, Andalucía, Madrid, mociones en multitud de ayuntamientos y capitales de España. Leyes que reconocen a las víctimas y recoge la creación de bancos de ADN en Navarra, Aragón y Valencia. Desde el exterior también se han dado instrucciones y recomendaciones al Gobierno de España, por citar dos, el informe del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzosas y voluntarias de la ONU, sección España, que propone medidas contra la considera un crimen de lesa humanidad, o las conclusiones preliminares de la delegación de los diputados que, entre otras cosas, piden un banco de ADN gratuito con cotejo, acción por parte de la Fiscalía y unidad de investigación policial ad hoc. Pero, por volver a España, y más recientemente, el informe anual del primer trimestre del 2017 del Defensor del Pueblo, de la sociedad de Cerril, recoge entre sus recomendaciones que los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y a hacer un esfuerzo en el marco de sus competencias para esclarecer los hechos denunciados, así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer su familia biológica. ¿Y qué se ha hecho? Pues el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, creó en el 2012, a bombo y platillo y con mucha esperanza por parte de las víctimas, la Oficina de Atención Afectados por la posible sustracción de recenacidos, que, desgraciadamente, en miles de casos no ha permitido el recuento familiar ni la identificación de los culpables. Cuenta con un bajo presupuesto, dos personas y, básicamente, archiva de documentación. Está bien tomar medidas, pero sería adecuado también, si los resultados no son positivos, cambiarlas y adoptar nuevas medidas. En los últimos presupuestos de generales del Estado… Señor Carlos, tendría que ir acabando. Gracias, se puede ir terminando. En los últimos presupuestos, el PP nos aceptó una enmienda para dotar a esta Oficina de Atención a los Familiares de un software que permita comparar la análisis de ADN y también que puedan hacer pruebas gratuitas. Hemos preguntado hace poco al Gobierno por cómo va la ejecución de esta partida, pero no tenemos noticia alguna. En cualquier caso, como ha planteado Inés Madrigal y todas las instancias que he mencionado, las medidas, básicamente, que tiene que tomar el ejecutivo son tres. Es creación de ADN y cotejo, instar a que se cree una fiscalía, un fiscal coordinador de los casos que pueda dar seguimiento al conjunto del Estado y estructura de todas las indeligencias y una creación de una unidad policial que permita unificar todas las investigaciones a nivel estatal y a la adjudicatura, evidentemente, la medida que planteaba también Inés, pues que evite archivar permanentemente y de forma automática las denuncias sin que siquiera se tomen constancia y declaración las personas que archivan bajo una falta, bajo lo que yo considero, perdón, una falsa interpretación de una prescripción que, según los delitos de derecha a humanidad y de crimen contra la humanidad, no son prescriptibles.